El mundo sería un lugar muy oscuro si no existiera la música. Solo podemos dar lo que más amamos. Lo que más amamos son nuestros amigos, nuestras vivencias, nuestras alegrías. Por eso, los invito a compartir la luz de nuestras vidas. La música. ¿Por qué? Porque amamos la música. Gracias.